Buenos días compañeros, desde muy temprano acá en la arena Roberto Durán y es que desde las 5 de la mañana son muchas las personas que se encuentran desde este punto formando filas para pasar ese primer filtro y poder luego recibir este beneficio. Hoy nosotros conversamos con Olmedo Arrocha, quien es el coordinador de CEPADEM por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quien habló un poco a detalle sobre ese panorama que se vaticina para el día de hoy y es que para este 30 como también 31 de octubre son los días contemplados para el área de Panamá y hasta el 1 de noviembre se espera entonces que sean esos pagos en el interior del país. Pero escuchemos de inmediato sus declaraciones. Esta es la segunda jornada que estamos haciendo de entregas de CEPADEM en el mes de octubre, ya habíamos hecho uno al principio del mes de octubre. Esta jornada tiene una particularidad, una novedad y es que se están introduciendo por primera vez las entregas para beneficiarios fallecidos cuyos certificados han sido reclamados por hijos y esta particularidad crea una complejidad adicional. Y es que nosotros tenemos que revisar cuando la persona viene, que le salió que su papá o su mamá ya tienen sus certificados impresos, su padre o su madre que ha fallecido. Tenemos que revisar en el sistema si solamente fue ese hijo el que se está presentando el que llenó el formulario, porque si el sistema nos arroja de que dos o más hijos llenaron el formulario, entonces tienen que estar todos presentes o tienen que venir representados. Entonces ese filtro lo hacemos aquí en las taquillas, pero una vez se verifica y que la persona trae su certificado de nacimiento, en el caso de los hijos, certificado de defunción, que hay que adjuntarlo con el acta, pasan enseguida y enseguida van a la mesa y recogen su CEPADEM. Nosotros estamos aquí e iniciamos la atención a las 5 y 45 am. Conversamos también con esas personas que desde muy temprano permanecen acá en la arena Roberto Durán y que algunos de ellos ya recibieron este beneficio, pero de inmediato escuchemos sus impresiones. Estamos viendo bien y rápido, pues. ¿Sí? ¿A qué hora llegó usted? Llegamos como a las 5 y algo, 5 y media con mi sobrino y yo con un amigo de Taboga, venimos de Taboga. ¿Un trámite bastante rápido? Sí, va bastante rápido, sí, ordenadamente, se ve que van bien para adelante, pues. Mi hijo se metió por internet y fuimos la mamá viendo todas las cosas por internet hasta el día de hoy que era pago, no hubo, pero no tuvimos que ir a ningún lado por internet. Bien, muy rápido y bueno, rápido, rápido. ¿A qué hora llegó? ¿Cómo que era? Como a las 5 y media. Lo más demoró fue en la fila para entregar el tiquete blanco. Otra información que dio a conocer Olmedo Arrocha, quien es funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, es que esta entrega representa una inversión de 25 millones, lo que da un total hasta la fecha de 340 millones. Cerca de 40 mil nuevas personas recibirán sus certificados, incluyendo a hijos y sobrevivientes de beneficiarios fallecidos. Esta es información que se da en desarrollo acá desde la Arena Roberto Durán en Juan Día. Más adelante nosotros estaremos brindando mayores detalles de todo lo que se dé en este punto. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias. Comunidad, Next Noticias. CC por Antarctica Films Argentina